Es necesario aumentar la calidad de los prestadores de servicios para que los visitantes se lleven una buena impresión y se incremente el flujo de turistas en el Estado, manifestó Liliana López Buenrostro, Secretaria de Turismo de Michoacán. El servicio, la atención que se va a brindar al turista es de calidad y es obviamente gracias a los esfuerzos que ustedes mismos también como micro, pequeños y medianos empresarios hacen estos esfuerzos gigantescos porque sabemos que se requiere redoblar el compromiso hacia el trabajo, hacia el servicio al sector turístico. La funcionaria acompañada de otros servidores públicos y representantes de asociaciones civiles entregaron certificados de los programas de calidad M, H y Punto Limpio a 22 empresas. Muchísimas gracias por su margen, por tener esta responsabilidad de ofrecer una mejor calidad en cualquiera de los ámbitos de estos dispositivos, el M moderniza, el Punto Limpio y el H en el servicio de higiene en nuestros alimentos. López Buenrostro reconoció que la capacitación es fundamental para el mejoramiento de los establecimientos y a su vez proyectar una buena imagen de la entidad hacia el exterior. Para Cuasar TV, César Hernández.